La Fundación Escova, la responsabilidad fundamental es la recolección de desechos sólidos y del barrido en el barrio Capotillo y en Sánchez Payán. Aparte de eso, de la recolección de desechos sólidos y como consecuencia de los recursos que nos genera, nosotros tenemos programas que benefician a la comunidad de Capotillo y a otras zonas aledañas. Por ejemplo, tenemos actualmente en nuestra labor de la escuela de promoción de educación, tenemos alrededor de 250 jóvenes que están haciendo diversos cursos que se benefician a la comunidad. ¿Cuáles son esos cursos? Tenemos el curso de uñas, tenemos uñas acrílicas, tenemos peluquería, tapicería, tenemos belleza, maquillaje. Hombres, jóvenes, que le estamos dando la oportunidad, alrededor de 250. Pero nosotros tenemos 78 trabajadores, son todos de aquí, del barrio Capotillo. ¿Y cuál es la otra oportunidad que nosotros hemos dado? Que muchos de esos jóvenes antes se dedicaban a delinquir y nosotros de una u otra manera lo hemos atraído a nuestra institución y lo tenemos trabajando, lo hemos sacado del medio. Y entonces, la actividad, esa actividad de promoción, educación, lo que está haciendo es que muchas de esas jóvenes que antes vendían su cuerpo, que antes no tenían la posibilidad de lograr conseguir dos o tres pesos, ahora se lo ganan haciendo un trabajo, poniendo un pequeño taller. Y de una u otra manera, nosotros aportamos a la comunidad. Para nosotros, uno de los problemas fundamentales es el aporte que hacemos en la parte sanitaria. Porque la basura es insalubridad y lo que provoca es muerte. En ese sentido, nosotros hemos logrado que de ser un barrio donde la mortalidad infantil era muy elevada, hoy día, inclusive el área 4 de salud nos felicita. En el sentido de que este es uno de los barrios donde no existen, como en otros sectores y como en el pasado, la gran cantidad de enfermos por enfermedad contagiosa. Es decir, aquí el dengue desapareció por completo. Cuando vino el dengue al barrio, ni siquiera se sintió. Cuando la letopirosis, eso no existe aquí en el barrio. Porque nosotros la labor que hacemos con relación a la fumigación, eso impide que disminuimos la cantidad de ratas en nuestra comunidad. Entonces, decimos que para el gran labor fundamental que hacemos es para evitar que la gente muera de enfermedades que puedan ser solucionadas y se puedan evitar. Gracias. 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 Gracias.